La Administración Municipal entrega un nuevo boletín sobre los casos positivos de COVID-19 en Sonzón. Este boletín, que corresponde al número 40, señala que a la fecha se han tomado 564 muestras a posibles casos del virus en la jurisdicción. Asimismo, de ese total, 461 han dado como resultado negativo y 13 están a la espera de resultado por parte de las autoridades departamentales. Si son o no, positivo para coronavirus. A la fecha, entonces, se tiene un total de 90 personas confirmadas como positivas para COVID-19, de las cuales la gran mayoría, es decir, 83 están recuperadas, según la Administración Municipal. Por otra parte, señala este nuevo informe que del total de infectados, solo 7 personas se encuentran activas con el virus en el momento. De las personas que se encuentran activas con el virus, cuatro son de la cabecera municipal y los otros tres casos son del corregimiento ladanta del Magdalena Medio Sonsoneño. Este nuevo informe fue tomado de la página oficial en Facebook de la Administración Municipal, con resultados a la fecha del sábado 22 de agosto. Sonsone TV Noticias intentó comunicarse telefónicamente con el secretario de Salud para obtener mayor información sobre el avance del COVID-19 en el municipio, pero a la fecha de emisión de este noticiero no fue posible. Gracias por ver el video.